No hay otro humor que ellos traten Quiero tener que la noche sin ti Me alegro en la mente La cosa y todo el amor de mí Que yo no quiero nada Quiero ser contigo Quiero tener que la noche sin ti Me alegro en la mente La cosa y todo el amor de mí Que yo no quiero nada Que no sea contigo Salgo hasta suelta Vente para que nadie sin el equipo Y sin nadie de vuelta Vuelve a llegar a dar una bolcha Besos, la risa Sabo, no te tengo el domingo, me izan Te quiero ver si me garantizan Que tu me pides con mi, te hago el combi Salirá la sabiduría del pari Y ella se quedó Mirando como somos, somos, no arreglo Y nos fuimos en un mundo Y nos fuimos en un mundo Te quiero ver si me lo tomo Porque podría choque para mí Tiro la ley El cigarrado En suelo Si te amo Vente para que nadie Chieba ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.